Hola Carnavalero, te saluda Joana Iriarte Gómez y soy la Playa del Reinado Popular 2020. Para mí el Carnaval es alegría, es color, es folclor, es tradición. Para mí el Carnaval es el evento más grande que tiene nuestro país, Colombia. El evento más grande que tiene Barranquilla, donde nos reunimos más de dos millones de personas, entre extranjeros y locales, a disfrutar de esta gran fiesta que tiene Barranquilla. Tengo 15 años participando en el Carnaval de Barranquilla. Inicié en el Carnavalito de los Niños, luego pasé al suroccidente y ahora hago parte de la Gran Vía 40, un recorrido inmenso, pero no me da cansancio porque me lo bailo desde el comienzo hasta el final. Inicié bailando en Caribe Son, una comparsa playera que fundó mi playa, el gran Jorge Barraza. Después de ahí, trascendí a una comparsa, pues como él falleció, pasé a Playa Caribe, dirigida en estos momentos por Francisco Martínez. Luego de ahí, actualmente hago parte de la Fundación Artística Yuma. Me identifico con todas las danzas folclóricas, pero ahora en estos momentos me identifico aún más con la danza negra. ¡Alegría cocada! Si el Carnaval quieres gozar, ¡A la playa tienes que llegar! ¡Alegría cocada! ¡Alegría cocada! ¡Alegría cocada!